Una ceremonia compartida se espera en el Estado de México la noche del próximo 15 de septiembre, donde habrá de ondear por primera vez la bandera mexicana el gobernador electo Alfredo del Mazo Maza. El próximo 15 de septiembre por la noche estaremos todavía dando el grito de independencia aquí, precisamente en este salón y minutos después estaremos formalmente entregando el despacho del Ejecutivo del Estado al gobernador electo Alfredo del Mazo Maza. Ávila Villegas y del Mazo compartirán por primera y única vez el balcón del Palacio de Gobierno Estatal. Le he invitado al gobernador del Mazo para que formalmente nos acompañe con su familia, con su esposa, desde luego, a que juntos podamos salir al balcón de este Palacio de Gobierno. Me tocará a mí dar formalmente el grito de independencia, todavía estamos en funciones. Y a diferencia de otros años, cuando yo formalmente ondeo la bandera e interpretamos el ritmo nacional, le transmitimos o le pasamos la bandera al señor gobernador del Mazo y él nos hace el honor de ondearla. A las cero horas del 16 de septiembre, del Mazo será el nuevo gobernador de la entidad mexiquense. Para que a las cero horas del día 16 de septiembre, formalmente ya tenga las riendas de este gran Estado de México y esta responsabilidad, el gobernador del Mazo. En la ceremonia estará presente todo el gabinete estatal, quienes concluyen también sus cargos. Con imagen de Ulises Morales, Cintia Gómez, Antena 125.